El alcalde Felipe Harman posicionó a los 20 nuevos integrantes del Consejo Territorial de Plenación, quienes garantizarán la participación ciudadana en la construcción, seguimiento y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo. Nosotros como gremio constructor creemos que somos unos actores importantes en la ciudad y que podemos aportarle ideas y apoyo al alcalde en el direccionamiento, no solo del Plan de Desarrollo, sino en la revisión ahorita del Plan de Ordenamiento Territorial. El Consejo está conformado por representantes del sector económico, social, educativo y cultural, entre otros, que cumplirán su labor por un periodo de ocho años. Muy importante recalcar la importancia que tiene la participación y el liderazgo de los jóvenes en esta convocatoria que se hizo. Durante la posesión de los consejeros territoriales de Planación, el alcalde Felipe Harman anunció que adelantan las gestiones para modificar la conformación de este Consejo, para permitir que más grupos poblacionales hagan parte del mismo. ¡Gracias!